Hola a todos, soy Einstein y bienvenidos al primer especial de Sony Crash Aventure. Vamos a hacer un montón de misiones. Dándole caña a la primera misión de hoy, que es esta. Cien anillos en un minuto y medio, sencillo o sí. Algunos no consideran bien este modo, la grabación de este modo, porque... Porque le importa más acabar el juego cuanto antes. Pero esto es muy importantísimo. Una vez mi primo me dijo que... Que acabar un videojuego nunca es suficiente. Quisiera que ha hablado. Era un experto en eso. Sobre todo en el rol. Y por eso... Hago lo que hago. Estos especiales son... Como un ideal. Porque el mejor jugador no se deslinde a la mitad. Ataca hasta el rival. Ataca hasta el final que va aquí. Aunque vea... Que al fin... Está lejano. Es muy importante. En la mitad... Ocho. Un 8DIO. 1,1-0-8 ¡Esa es la victoria! ¡D нас! Vamos a la siguiente misión Hay algunas que Una de ellas que vamos a hacer hoy Que antes, en el último intento Que es el segundo Me salió bien, pero Fue un problema con el grabador Se me fue la calidad y como no La humillación que te expone Y el tema esteril Soy muy estresable Y para contar un hecho He estado en una temporada Sufriendo tristeza increíble Profestada sobre todo Por el hecho del estrés Bien Cuatro más y lo conseguimos Tengan en cuenta las misiones que hago Me las anoto luego para ver Cuáles hago después Unas deben ser superadas Otras no Unas las haremos hoy Otras mañana Acá es un buen ideal He tenido siempre mis ideales Claro Claro Adicto Adicto Cinco y seis Mejor imposible Mejor imposible Vamos a ver la siguiente Vuelva a ser Esta La número 40 Hay otras que dejo para los siguientes videos Porque Mi opinión es la siguiente No todas mentirón Por eso se llaman Especiales poco a poco Pero sin prisa Sin prisa pero sin pausa Un ideal del que además me siento muy orgulloso Y que me distingue a mí Entre mis colegas Eso que suelo aplicar demasiado bien mis ideales A veces Demasiadas cosas Por eso a veces me causa algún disgusto Venga La siguiente Esta es la número 40 Que tengo la más idiota Llega a la meta Del acto 2 Y para mí es una estupidez Estupenda Estupida Y total Me viene a haberle puesto algún handicap Porque tengo colegas que eso Yo pienso que La misión es suficientemente difícil Como Como para empeorarla Y no recuerdan la medalla Conseguida en esta misión Anteriormente Seguida en esta misión Bien 11 combos y asegurarlo, esto da repelux, pasar estos áreas pero si haces estos combos rapidísimo, son chulísimos suspenda, maniobra y ahora empujamos el baúl, el vagón y empieza el recorrido por la sala que los horrores con la derecha con la derecha cruzamos la meta tiempo excelente y vamos ahora a ver cual era nuestra siguiente idea esta, el barco encantado con 50 anillos ¿saben como son? así por eso me empeño en algunas ideas aunque bien solo espera no perder los anillos con tus enemigos y te saldrá bien la cosa ¿invencible? ¿o no? conmigo no puede nada yo cojo los anillos en cantidades grandes puedo extrañar que Sonic se haga rico así es uno de esos chistes que mis colegas hablan excelente siguiente misión este de enemigos hacemos una barbaridad de misiones y encima vamos completándonos más el juego eso que esto más bien la gente lo considera un artículo secundario lo cual ofende un poquito pero pero tienes que ver que tu opinión no es la única validad y darte cuenta de que hay diversidad de opiniones y esta es la última que vamos a hacer hoy 50 anillos en los picos de hielo aquí la ruta es la que vale la pena velocidad constante y si te equivocas siempre puede existir alguna alternativa pues ahora ya lo llevamos mal yo creo yo creo ahorita voy a buscar el área donde lanzarse y matarse más rápido así porque si esas errores ocurren ya se sabe no se ofende uno depende que no haya podido coger esa cantidad de anillitos allí arriba piensa en las estrategias ya predefinidas las ya predefinidas nunca son malas no se por qué me he confundido otra vez venga que vamos a tope 27 32 35 podemos llegar a los 50 sin problema no me mato ahora hay que perder los anillos siempre fastidia eso a veces pretendo demasiado 3 anillos más 20 20 man ya acelerones buenas sellas todo vale con la intención de conseguir los extras no uno de mis sobrinitos si no sabía ni usar algunos potenciadores de mario y tuve que enseñarle jugar bien no solo no es jugar bien nada más sino ser un instructor o un maestro y lo que sea para quien lo necesite no bueno démosle la siguiente bien 26 29 32 con cuidado ya veis antes que casi lo conseguimos bien bien 41 46 49 pues podemos tenerlo ya y hoy hemos conseguido un montón nos vemos en el siguiente especial de Sony Crash Aventure y y y y y y y